Música Hola, hoy vamos a preparar muslos de pollo y laurel Los ingredientes son, los muslos de pollo aquí ya están aliñados Como ustedes aliñan siempre el pollo, así lo pueden aliñar Vino tinto Caldo de pollo Canela en astillas Canela entera Laurel Ajo Cúrcuma Cúrcuma Azafrán Azúcar morena Aceite de oliva Bueno, y sal al gusto Entonces vamos a ir a empezar a sofreír todos los ingredientes Bueno, aquí tenemos la cebolla cabezona con el aceite de oliva Vamos a empezar a sofreír los ingredientes Vamos a colocar el ajo Vamos a colocar la canela en astillas ¿Pueden ser una astilla grande o dos pequeñas? Vamos a colocar la cúrcuma Sofreímos un poquito para ahora incorporar el pollo Esto empieza a soltar un olor delicioso Vamos a colocar un poco de sal Vamos a colocar un poco de sal En esta ocasión el pollo se va a preparar con la piel Lo sofreímos, volteando constantemente Hasta que cambie de color un poco La carne del pollo La carne del pollo Estando el pollo ya así en este punto Entonces vamos a incorporar El vino El vino Y la azúcar morena Y la azúcar morena Lo volvemos muy bien Dejamos que el vino evapore Para ahora incorporar el caldo del pollo Y el vino de pollo Dejamos que el vino evapore Cuando vamos ahora a incorporar el caldo de pollo, retiramos la canela. Vamos a incorporar entonces el caldo de pollo. Y vamos a colocar un poquito de azafrán. Lo volvemos muy bien, tapamos y dejamos cocinando por 40 minutos. Bueno, aquí ya está listo los muslos de pollo con laurel. Espero que lo hagan, lo disfrutan. Y para recordarles que de suscribirse a nuestro canal reciban los videos semanalmente. Los días martes, jueves y sábados se suben los videos a la una de la tarde. Ustedes los pueden compartir con sus amistades. También me pueden escribir de qué país o qué ciudad ven los videos. Muchas gracias. 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 Gracias.